La finalidad de este proyecto es que esto, y no está contemplado, y yo quisiera hacer una moción como para que desde presidencia o desde el consejo esto se libre una copia, digamos, a cada escuela para que desde las direcciones se baje a los docentes y desde cada docente hacia los padres. Esa es la forma como para tener una referencia. Lo más importante, me parece, en principio, es tocar el tema, es ponerlo a consideración y poner en alerta a todos aquellos que creen que llevar una mochila todos los días durante un año, dos años, tres años, no pasa nada. Los estudios demuestran, y eso me pasó a mí, y ese fue el motivo por el cual yo me empecé a interesar por el tema, de que chicos, muy chicos, presenta dolor dorsal. Así es que me puse a conversar con especialistas en pediatría y me decían que una de las causas más importantes es nada más y nada menos que llevar exceso de peso con las mochilas. Así que yo no sé si hacer una moción como para que se agregue o simplemente, si usted lo considera, señor presidente, toma, digamos, como posibilidad hacer esto, de enviar a cada escuela privada y pública esta cuestión.